Visitamos como todas las semanas el gimnasio Performance que dirige el profesor Ito Iturriaga. Lo hicimos en una clase de Perdiendo Peso. Bueno, hoy estamos acá con los chicos del grupo Las 22 Horas. Es una clase que se llama Quemadora 1, en el cual tenemos todo lo que es aeróbica y trabajo localizado también. ¿Cómo empieza la clase? Bueno, es un trabajo, ahora van a ver en las imágenes, una entradita en calor alrededor del salón y después todo, coreografías. Que van siguiendo los alumnos al profe. ¿Qué nos podés decir de este grupo? Es un grupo que tiene muchas pilas, como tantos otros de los de Perdiendo Peso. Es un grupo que se está llenando, que hay gente nueva, que viene todos los días, que confía en el programa y que, bueno, vienen acá a divertirse un poquito y a entrenar. ¿Bajar de peso y sobre todo cuidar la salud? Por supuesto, creo que es lo fundamental. Uno cuando entra al gimnasio tiene que tener en claro que la salud es lo primordial. Así que nosotros estamos aquí, digamos, como para poder darles una ayuda, ¿no es cierto?, en todo lo que es el trabajo de gimnasia y obviamente apoyados sobre una base de alimentación con las nutricionistas. ¿Hay gente que viene en este mes de octubre y te dice, profe, quiero bajar 10 kilos o hay gente que viene todo el año de una manera perseverante? Y tenemos los dos casos. Lo bueno sería que la gente tome conciencia de que el entrenamiento y la actividad física es toda la vida, no solamente por temporadas. Hay muchos casos, sí, en el gimnasio que uno trata de venir a buscar lo que en mucho tiempo logró. Entonces lo que nosotros tratamos de explicar a la gente de que el bajar de peso tiene... Hay que tener paciencia, constancia, por supuesto, y mucha voluntad. Te pido una última reflexión a manera de cierre de esta nota. ¿Por qué venir a este grupo a Perdiendo Peso? Porque es uno de los que tiene mucha pila.